¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Estamos, como no, de vuelta haciendo los buenos spots, ya sabéis Para mejorar siempre en vuestras partiditas, ¿no? Parece que un anuncio de la teletienda, colega Bueno, vamos al lío Vamos a ver si podemos enseñaros nuevos spots Tengo muy buenos hoy, la verdad Creo que son... es una buena tanda de spots Ya sabéis que generalmente, bueno, hago spots de todo tipo Y creo que los de hoy son todos tremendos De hecho, este primero le vamos a dar todo el crédito al señor Drip Ya sabéis, jugador de competitivo, también streamer Bueno, el buen Drip, quien no conoce a Drip Que, bueno, me pasaron un clip suyo haciendo este spot Y dije, hostia, pues está muy bien, es muy sencillito Y la verdad es que viene bastante guay Más ahora que, bueno, que Club es un mapa que ya se sabe todo el mundo cómo atacar, por así decirlo Y esto la verdad es que viene muy guay ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reforzar esto con el señor Kaid Ok, obviamente estamos defendiendo la zona de dinero O sea, esas bombas, ok, para quien ande despistado Y bueno, ya sabéis que muchas veces esta pared se suele abrir para hacer una doble entrada Hace a garaje, que sea mucho más sencillo Incluso se suele romper esto para intentar enganchar al bandit con un fuego O incluso, ya sabéis, molestarle, ¿no? En general Y bueno, lo que vi hacer al señor Drip es muy sencillo Tan solo, si marcamos aquí, podemos llegar y poner una garra de Kaid ahí en el suelo De tal forma que desde aquí, ¿vale? Los enemigos no van a tener ángulo Hacia esa garra, es imposible, no se ve, ¿vale? Por más que queramos De hecho, mirad, con la coja de la pistola No vemos la garra y la pared está electrificada Obviamente, si hacemos esto, Bandit se tiene que encargar de esto Porque Kaid va a estar entretenido aquí Así que tenemos garra, que bueno, que obviamente cuando tomen garaje ya van a poder romper Y garra, por supuesto, que podemos también replicar en esta zona, ¿vale? Entonces, tenemos que poner la marquita por si necesitáis un poco de, bueno, de situación, ¿no? Y nada, ponemos ahí la otra garra Obviamente, esta no va a electrificar la pared porque no está electrificada Pero veis perfectamente que quedaría ahí Así que nada, ahí tenéis ese primer spot del pedazo de Drip Y nada, vamos con el siguiente Bueno, muchachos, mapa de banco Vamos a hacer ahora un spot que me pasaron, creo que son dos suscriptores De donde ser dos hermanos Porque, bueno, ponía en el email Enzo y Joaquín Así que intuyo que serán dos hermanos Me pasaron este spot, que la verdad es que está bastante bien Es un spot que ya subí, pero ellos lo han llevado más lejos, ¿no? Lo han perfeccionado Entonces, vamos a ver cómo funciona este spot Es muy sencillo, tenemos que venir aquí A esta zona de banana, ¿ok? Y cuando estamos aquí, vamos a colocar un escudo al lado de este detector de metales ¿Ok? Lo más cerca que nos deje Una vez colocado, tenemos que buscar por aquí La opción, madre mía, tú, todos los baneos que están cayendo por ahí La opción de salto Y cuando nos de, como veis, nos podemos subir encima de este, bueno, de este cacharro ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues obviamente para acá nada, porque nos van a destrozar Lo que vamos a buscar dentro de esta altura es romper esto, ¿vale? Nos lo vamos a cargar Y como veis, ahora tenemos ángulo hacia el respawn de ahí al fondo Además, un ángulo súper, súper fino Eso que se ve ahí es justamente el lateral de la palmera, ¿vale? Vamos a disparar un poco para ahora ver cómo se queda Y ya veis que, bueno, el ángulo es muy fino Además, mira, podéis dejarlos aquí semi-caer un poco Y podéis buscar algunos ángulos que queden guays Ya veis que, bueno, el escudo se rompe si la liáis Pero más o menos habéis visto que el ángulo da hacia la zona del fogón Vaya hostia, se acaba de dar la edad, ¿vale? Fijaros en los agujeros de bala Donde están todos impactados Habéis visto que es muy fácil subirse Y esto sirve, pues ya os digo, para todos los que nacen aquí Que vengan por esta zona, pues desde ahí ya Les podéis enganchar O sea, que es un respawn bastante salvaje Y creo que puede dar un muy buen resultado La única pega es que sí que es verdad que se ve Que habéis abierto, pero vamos Esto lo digo, ponéis un escudo Y os subís con un dock, os pone un compañero en un escudo Y si... Easy kills, ¿vale? Easy kills El otro día me decíais Hace spots de dos personas que sean parados Pues aquí tenéis uno Escudo y aco Bueno, siguiente spot vamos a poner Bueno chicos, estamos ahora en Oregón Ya lo que nos queda de spots seguramente sea todos en este mapa Y vamos, de hecho, a hacer el primero con el señor Thermite ¿Vale? Es un truco muy bueno Ok, que va a servir para Si os han baneado Thatcher Conseguir abrir la zona de cocina Que actualmente creo que es de las defensas más sólidas En lo que he podido ver de lo que he jugado este mapa en Rankers ¿Vale? Me parece la defensa más sólida actualmente Y desde luego que este truco os va a ayudar mucho ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Vamos a venir por aquí Vamos a cargarnos la barricada Y lo típico, lo normal Es que esta pared esté reforzadísima Hasta las trancas Vaya, porque ya sabéis que aquí hay una bomba Entonces esto suelo estar reforzado Y además suelo tener un bandit Suelo tener un caid Algo que moleste Porque cierto es que es bastante complicado Quitar esos, bueno, esos bandits Y ese caid, ¿no? La forma más sencilla suele ser piquear por aquí Para buscarlo Si es caid Pero aún así está este muro que cubre O sea que es difícil Es difícil Pues os voy a enseñar a quitar Ese bandit y ese caid con Thermite Y únicamente con Thermite No necesitáis a nadie más Lo que tenemos que hacer es subir aquí arriba Y es tan simple como poner aquí Una carga de Pared, vaya, de Thermite Le vais a la archicha Y como veis, chicos La pared se abre Sin ningún problema ¿Vale? Ahí veis que Ha quedado completamente abierta Podéis disparar Podéis acceder Inclusive Pues ahora que está roto Quizás con una Ivana Podríais pelarlo de abajo Y demás Da igual que esté reforzado ¿No? Lo vais a petar Luego también como consejo Si no queréis gastar una carga de Thermite Podéis simplemente venir aquí arriba A romper esto Y desde aquí Podéis quitar los bandits O caids que hayan ¿Ok? Pero bueno En el caso de que no queráis estar ahí Y liaros Y lo que queréis es abrir Y pillarles por sorpresa Esto os va a ayudar Porque nadie se va a esperar Que de pronto Se abra la pared Cuando no había ningún Thermite puesto Así que nada A poco que se quede un colega por aquí vuestro Piqueando El otro abre con el Thermite Y Easy kills Así que nada Aquí tenéis este Este petato de spot Y vamos Con el siguiente Bueno lo que tenemos por aquí Chicos Jai Valky Bueno Jai Valky Creo que se llama Suscriptor mexicano Si no me falla la memoria Me etiquetaron otro día En un post Que subió en su Instagram Con un montón de truquitos Para Valkyria Y la verdad es que los vi todos Y todos me parecieron estupendos Y más teniendo en cuenta Que son en este nuevo mapa de Oregón Que bueno Está de momento poco explorado Así que nada Vamos a ver Que es lo que nos enseñó Ya os digo que está bastante guay La primera cámara de todas Simplemente La trajo aquí Vale Y en esta luz Que parece que Que estás viendo a Jesucristo Metió la cámara Y ya veis que es Invisible O sea What the fuck man O sea No se ve nada Y con la cámara En cambio Vemos absolutamente todo Así que toda esta sala La podemos tener controlada Con una cámara Que está metida Pues en la luz de Jesús Es que O sea ¿La veis? Porque yo no la veo O sea No la veo Es invisible ¿Vale? No la podéis recoger Es lo único O sea Que una vez que la tiréis Ahí se queda Pero ya veis Que es que No se ve nada Así que es verdad Que si tapamos así un poco Con el arma Sí que vemos aquí La camarita Que está justamente Ahí De hecho Sí que la podemos recoger Ahora que la veo Pero la otra Fijaros que es que Es inviable verla O sea Ni idea de dónde está Así que nada Ahí tenéis Ese pedazo de spot Vamos con más Nos muestra el siguiente Que es bastante típico también ¿No? Ya sabéis Con este truco Que enseñé hace mucho De los rebotes Madre mía Me han dañado toda la pared Con el truco De los rebotes De cámara Y nada Tan solo se Se viene a esta zona ¿Ok? Donde está esta estantería Y aquí Lo que hace es que Tira una cámara Tira otra Perdón Uy va Espera que no Solo me queda Solo me queda una ¿Vale? Tira otra Oh madre mía No rebota Vale Hacedlo con C4 Entonces Que es mucho más cómodo ¿Vale? Ahí está Tira otra Y como veis rebota Y se incrusta mucho más Adentro del mueble ¿Vale? De tal forma Que es muy difícil verla A mí me ha caído mal Generalmente tiene que caer Encima de la estantería Como en el techo de la estantería Pero bueno A mí me ha caído más o menos mal Así que a poco que piquen Así Un poco de pie De más No van a ver la cámara Y nosotros pues por supuesto Les vemos los pies Y además les vemos si pusean Si cojan algún tipo de cobertura Para cortar rotación Etcétera Etcétera ¿Vale? Con esta cámara Les vamos a ver de lleno Así que Camaraza La verdad Y vamos con más Bueno esta es directamente Para la zona de torre pequeña Es un poco más vistosa Que estas dos Pero aún así Creo que es bastante buena En general son muy buenas cámaras O sea que le felicito bastante Por esta exploración que ha hecho de cámaras Me han gustado mucho Y nada Lo único que hace es venir aquí Le pega un par de tiros A esto ¿Vale? Con la deagle Y como veis esto se pela bastante Y una vez que esté peladito Lo que podéis hacer es profundizar ahí Con una cámara De tal forma que queda Algo más escondida ¿Vale? De lo habitual Y bueno El ángulo que tiene Es muy bueno Además con algo de suerte Esta madera Como El cliente Bueno No voy a entrar en cosas técnicas Pero es bastante probable Que Que bueno Que no se vea No se vea bien la cámara Porque se queda alguna madera Por medio Y en cambio nosotros con ella Si que veamos del todo Así que ahí la tenemos Yo os digo Bastante Bastante Buena también Y complicada de ver Y nada Vamos con más Bueno vamos ahora con las tres últimas cámaras Que ya las hemos recogido Una de ellas va a ir para la zona de molino Otra para la zona de la entrada principal Y otra para la segunda planta Para niños O bueno Lo que antes era niños ¿No? Así que nada Esta primera la verdad es que es clásica Porque se podía hacer también en Oregon normal No en el reward Y la verdad es que ahora yo creo que va mucho mejor ¿Vale? Tenemos que abrir aquí Salir Tirar la cámara Volver A mi me han detectado Pero podéis hacerlo sin que os detecten Ha caído mal creo Si seré desgraciado O sea Se puede ser más desgraciado que yo Con la de sitios que hay para que caiga la cámara Y cae Cae ahí En serio Oye ahí da una opción de De vault ¿No? Madre mía Se puede ser más desgraciado que yo De verdad No lo puedo creer tío Bueno creo que no voy a poder recoger esta cámara Así que os repito un poquito la idea Que es tan sencilla como salir por aquí Tener un poco más de precisión Y como veis No se me detecta Y ahora si La cámara Cae En esta zona Que es muy buena porque Es que veis todo el mapa Es que es la leche de esta cámara ¿Vale? Y lo mejor de todo es que da Hacia las ventanas doble De niños Que suele ser una zona que se pusea bastante Entonces Ahora tan solo tenéis que preparar esto Y cuando veáis que están por ahí Ok Tan solo tenéis que salir Y matarlos De verdad Valkyria está muy Muy broken Para este mapa Ya lo estáis viendo Madre mía La impresora tiene cosas por dentro Joder Que currao ¿No? Bueno lo he dicho Valkyria está muy broken Y puede ayudar muchísimo Pues eso Hacer los runouts Que todo el mundo Odia que le hagan Así que nada Vamos ahora con los Otros dos spots que hay Con la cámara Y a ver que tal Vamos con el de niños Es un spot súper sencillo Pero funciona muy bien A mi la verdad es que me la han liado Más de una vez Con este tipo de cámaras Y tan solo tenéis que venir aquí ¿Dónde está la radio? Ahí vamos a cargaros la radio Y tenéis que poner la cámara Justo en la bombilla Parece una tontería Parece una tontería Pero es que Queda bastante disimulada La cámara O sea fijaros que Si no está encendida No parece una cámara de Valkyria Porque parece una bombilla Pura y dura Y luego por supuesto Cuando la usemos Pues vamos a ver A la perfección De verdad Parece una chorrada Pero esto sorprende más De lo que parece Más cuando ya están En una zona interior Y ya están puseando Y no Bueno tenemos equipo Con el que podemos Darle la info con Valkyria Así que nada Esta cámara Que va muy guay Y ya vamos con la última Último spot también De todos Así que nada Espero que os haya molado mucho El vídeo ya de antemano Madre mía Tula ola de baneos Que están metiendo Están baneando un montón Y aquí nada Tenemos que cargarnos esta Cosa Ok Y una vez que la hayamos roto Lo que vamos a hacer Va a ser intentar Incrustar la cámara de Valkyria Ahí al fondo ¿Vale? Es un poco complicado Hay que buscar el hueco Pero cuando tengáis el huequecito Vais a ver que la cámara Queda bastante Bastante oculta Vamos a ver si hay forma De meter la cámara Por aquí En algún hueco Madre mía Es difícil Hasta que lo conseguís Pero mirad ahí Creo que queda Ahí está Bastante oculta Es una cámara Que no se ve apenas En cambio ella Bueno se ha quedado La maldita madera Esta en medio Pero bueno Ahora se irá Vale Mala suerte también Pero como veis Da una info muy buena De toda la zona de clase De toda la zona de pasillo Principal de T De escaleras Y de Bueno Del ventilador Que está también aquí ¿Vale? Y la cámara Pues ya me dirás tú Si se ve o no Porque yo personalmente No la veo Así que nada Spots bastante buenos Espero que se hayan molado Mucho todos Si es así Dejadme un buen like Dejadme un buen comentario Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau